Hola, hola amigos de YouTube, yo soy Angélica, del canal Angélica con K. Estoy acá en Alto Viento, miren esa montaña imponente aquí en la Mesa de los Santos. Vamos a buscar a Nakuma, entonces estamos aquí en el alto del Tabacal. Miren eso, tan bonito. Vamos a ver de aquí, allí adelante, cómo se ve mejor. Pero acá están excavando. Sí, hola, buenos días, cómo están? Vea esto acá, buenos días. Sí, parece que aquí, ay, esto es como un cable para uno bajar. Buenos días. Lo están construyendo, vamos a bajar. Ya toca ir bajando. Guau. Miren eso. Yo camino, a mí me gusta caminar. Ay, señor, miren eso. Qué impresionante. Ay, sí vino. Mira en el cañón del Chiquamuch. Sí, pero por su menos delgado. Sí, los estáAN los parte. Sí, ahí estaba pensando. ¿Qué es para la última? ¿Qué es de la última? ¿Qué es de la última tienda? ¿Qué es de la única tienda? ¿Qué es de la última? Se hacido de la única tienda? Ay, no sé por eso. ¿Qué?